mercedes tiene un nuevo objetivo de la fórmula 1 y es el de contrarrestar el dominio de red bull venciendo en el gran premio de gran bretaña que se va a disputar en el circuito de silverton el próximo 9 de julio y como es el plan que tiene la escudería alemana para darle golpe en la pista británica es lo que vamos a detallar en este vídeo para grande premio en español bienvenidos hay entusiasmo en mercedes hoy en día la escudería alemana aparece revitalizada después de aquel doble podio en el gran premio de españa por parte de lewis hamilton y de josh russell y después ahora el fin de semana pasado en el gran premio de canadá con otro podio más de lewis hamilton y ahora apunta los cañones hacia adentro de dos carreras en el gran premio de gran bretaña primero hay que surcar el gran premio de austria un circuito que es el red bull ring que generalmente es bastante adverso para lo que es la actualidad de mercedes pero ya llegando a silverton la situación es totalmente contraria es un circuito que está bastante cerca de la fábrica del equipo alemán ubicada en la ciudad de brackley y generalmente es un circuito donde suele presentar muy buenas actualizaciones hay que recordar por ejemplo la temporada 2021 un campeonato que hacia el primer tercio lo tenía como gran favorito a max vertappen después de cinco victorias de red bull con cuatro justamente el holandés y una de sergio pérez mercedes llegó ahí al circuito inglés con una interesante actualización también ocurrió aquel aquel aquella polémica con aquel golpe en la curva cops entre justamente hamilton y verstappen hamilton ganó aquella competencia pudo acercarse más en el campeonato que a partir de ahí se mostró muy pero muy equilibrado con las dos fuerzas tanto red bull como mercedes llegando a la última fecha con posibilidades y con verstappen consagrándose en la última vuelta del jefe de abu dhabi y hoy en día hablando justamente de las actualizaciones de mercedes la última la estreno en el gran premio de mónaco después de un importante rediseño de su carrocería dejando de lado aquel diseño es aquella carrocería con casi no los pontones también denominada como cero pod que no terminó por dar resultados y justamente esa esa nueva carrocería estrenada en mónaco que al ser un circuito muy particular no entregó demasiados datos para que lo pueda analizar mercedes recién en españa mostró todo su potencial con aquel doble podio y quizás en canadá estuvo un poquito mejor un poquito menos con un poquito menos de ritmo que en relación a españa pero que igualmente también le dio otro podio por medio de lewis hamilton y justamente está esta nueva carrocería que mercedes tiene partir de mónaco es un diseño que tiene muy buenas virtudes porque genera una compresión mucho mayor todos los datos que se vuelcan al túnel de viento en relación a este auto justamente se copian perfectamente a la pista es un auto que genera mucha más certeza en la puesta a punto y eso es un paso muy importante para mercedes ya que la anterior versión aquel auto con casi no los pontones tenía el defecto de que todo lo que se trabajaba en el túnel de viento no se traducía en comportamiento en la pista y generalmente el w13 y el primer doble 14 que se utilizó antes del gran premio de mónaco tenía un comportamiento errático y mercedes tenía que trabajar la cuenta a punto durante los viernes mejorar en la clasificación del sábado y ya para el domingo mostraba un mejor ritmo de carrera que simplemente no alcanzaba porque tenía que arrancar varios pasos atrás por ejemplo que frente a red bull que ganó casi todas las competencias del año mercedes sólo pudo ganar una eran premios en zambalos porque justamente fue una pista en la que el w13 el año pasado cayó muy pero muy bien y mercedes logró un excelente 1-2 por delante de el rb18 de max verstappen ahora queda por ver si esta actualización que puede presentar mercedes en el gran premio de gran bretaña será suficiente para contrarrestar el dominio de red bull que viene de ganar las ocho competencias disputadas hasta 2023 por lo que no será fácil poder responder a ese desafío y finalmente quebrar esta racha a favor que tiene la escudería austríaca opinen los comentarios será que mercedes va a poder vencer en la fórmula 1 2023 en el circuito de gran bretaña si quieres dejar tu comentario opinar y también hacerle clic a la campanita y no te pierdas ningún vídeo que publicamos acá en grande premio en español un abrazo un abrazo